La ley de rescate americano ofrece el tercer pago de estímulo económico a todas las personas con número de seguro social. Esta vez incluye por primera vez a los hijos ciudadanos de padres inmigrantes sin estatus legal. Niños ciudadanos, aunque los padres se hayan documentado, pueden recibir esos beneficios porque en realidad los beneficios se le están extendiendo a esos niños, no necesariamente a los padres. Estas familias no podrán reclamar los pagos de estímulo anteriores. No es retroactivo. Los beneficios que se otorgan ahora son diferentes a los beneficios que se otorgaron en el otro proyecto. Cada persona con número de seguro social puede recibir 1.400 dólares si califica por sus ingresos. También son elegibles otros jóvenes y adultos mayores que viven en el mismo hogar. Los 1.400 aplican también para jóvenes universitarios que son depende de uno de los padres y para adultos como abuelos o padres que también son depende. La oficina del congresista dice que los padres sin estatus migratorio deben presentar una declaración de impuestos usando un número de identificación personal del contribuyente conocido como ITIN para solicitar esos beneficios. El IRS tendrá que esclarecer ese punto en los próximos días. Cuando el IRS le entrega un paquete de nuevas leyes, pueden imaginarse que es bastante información, que hay que ir descifrando poco a poco, que hay que ir haciendo ajustes si es necesario para mejor poder explicarle al público. Este experto en impuestos explica cómo solicitar el número de ITIN. Para poder solicitar este número las personas necesitan llenar y enviar a el IRS el formulario W7. Usualmente toma entre 6 a 10 semanas. El plazo para presentar la declaración de impuestos fue extendido del 15 de abril al 17 de mayo. En IRS.gov.español hay mucha información para los contribuyentes y la agencia está actualizándola constantemente. Les informó Arlen Fernández, Noticiero Telemundo 48.